Cuando conquistaron, ¿cuándo comenzaron? Los policías tienen que estar esquivando las piedras hasta cada rato. Miren esta pelaca que tenía de ser. Miren esta pelaca que tenía de ser. Una de la gente que hacía en el cauchero pero que le hacen estos mal paridos. No, 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 no. Me acabo con la pelota en el cauchero. ¡Muy mal cauchera, sí! ¡Ah! ¡Ay, pu*****! No vayas, te quito porque lo juego esa vaina. ¡Faco! ¡Faco! ¡No joder! Ya te digo así en Alejo o sea. Llega lejos, pierdo. Joder, yo no pide el gato. ¡No, vale, vale, vale! Ojo, tú tenías que esto... ¡Hasta nosotros, mamá! Cuidado, cuidaos. Llevan, que están ahí. Aquí es la Green Ball. El blanco, aquí está. Tengo que irnos a ver. ¿Aquí vamos acá? ¡Ahora a ver! ¡Llevan un fiastero, eh! Ya, se hace la camciera. Sí. Los cueros, los cueros, los cueros. Ahí están, ahí, miren. ¿De dónde va allá? ¿Por qué le están tirando a la policía? ¿Por qué le están dando combate con la policía? ¿Y la policía están defendiendo más de aquel? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!